¿Qué es la Universidad del Bio Bio? Las asignaturas que Chile me ofrecían mi carrera, vi la malla curricular, vi que las asignaturas que aquí me ofrecen estaban con la equivalencia al trimestre, mi universidad allá en México es por trimestres, entonces las asignaturas que aquí la Universidad del Bio Bio me ofrecen pues hacían equivalencia, entonces Bio Bio y Chile por esa razón. Encontré que la universidad tenía muchos estudiantes internacionales de intercambio y eso me gustaba mucho porque iba a haber mucha gente en mi posición que también me podía ayudar a aclamar a la ciudad y a la educación y a la escuela. Mis antiguos compañeros de mi carrera de la Universidad de Jaén me habían comentado que era un lugar espectacular la verdad y además yo quería conocer Latinoamérica y por la universidad pues esos convenios que tiene la Universidad de Jaén y la universidad me habló muy bien de las salidas profesionales y de lo que podría aprender aquí en esta universidad sobre electrónica y mi carrera. Se averigüe un poco por internet, vi imágenes, vi todas las carreras que se hacían y bueno mi tutor que es como mi ayudante aquí pues me está ayudando bastante a descubrir un poco todo lo que se hace aquí, cómo funciona el país, la ciudad y muy contenta así que... ¡Gracias!